...a partir de los cuadros de clasificación tradicionales, convirtiendo pares en un registro de fondos, colecciones y series documentales, en sinergia con el censo guía que gestiona el Centro de Información Documental de Archivos a través del CIDA. Otro de los elementos que hemos empezado a trabajar son la línea de convertir los antiguos descriptores de índice en puntos de acceso, de maneras que podamos tener dentro de poco ya los primeros registros de autoridades, así como la elaboración de tesauros y de lenguajes controlados con los que nos podamos sumergir ya de pleno en este mundo de los archivos abiertos. También es posible, ya tenemos incorporado herramientas de multilingüismo a través de los puntos de acceso geográfico y de materia en una parte, y hemos elaborado también un proyecto que será inaugurado próximamente de geolocalización, trabajando a partir de la georreferencia aplicada a los descriptores geográficos. En cifras, estas son las estadísticas de parejaría de hoy. Vuelvo a la idea de que España se ha convertido, antes desde el punto de vista archivístico, en la interoperabilidad con Europa, en uno de los mayores proveedores de contenido, gracias a esa riqueza de patrimonio cultural. De manera que tenemos para el año 2015 que proveer cerca de 2 millones de registros descriptivos al portal de archivos europeos y de unas 12 millones de imágenes.